Música Querrán proibirme que sufriré en el milagro de tu amor Podrán callar mi voz con guerra, pero jamás mi corazón Podrán cerrarme tantas puertas, quitarme la respiración Pondrán en mi camino piedra, pero me salvará tu amor Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero entrar mi corazón No me vencerán lo cierto porque sé que es lo que saldrá Mi corazón será tu amor ¡Vamos, la mano, la mano, la mano! ¡Alegría! ¡Vamos, Quiro, todos, vamos a verse! ¡Así, lo hacen los del sonido, ¡vamos! Música Querrán dejarme sin certeza, poniendo en dudas lo que son Música Pero no habrá jamás quien pueda hacer que dure de este amor Podrán cambiarme las primeras con realidades sin color Música Para no poder tocar las huellas Música Me fue dejando en mí tu amor Música Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero entrar mi corazón Música No me vencerán los vientos porque sé que es lo que salvará mi corazón Música Será tu amor Música Sí, sí, sí Música ¡Ultimita! Música Música Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero anclar mi corazón Música No me vencerán los vientos porque sé que es lo que salvará mi corazón Música Será tu amor Música Será tu amor Música 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 Música